Hola queridos amigos defensores, aquí les presentamos las principales noticias del día. Los Águilas fueron capturados. Tras varios operativos, nueve integrantes de la banda criminal Los Águilas fueron capturados en la ciudad de Yahuachi este 18 de mayo. Los criminales eran perseguidos por robos, extorsiones y muertes violentas. El cambio de domicilio electoral no estará disponible. Después de la declaratoria de la muerte cruzada, el CNE deberá llamar a votaciones anticipadas. Diana Atamahind, presidenta del organismo, dijo que utilizarán el mismo padrón electoral que en las últimas elecciones. Toquemos la melodía más triste. David Arutunian fue separado de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil que él mismo había formado. El alcalde de la ciudad de Guayaquil señaló que los cambios no son políticos, tras la denuncia del director saliente. Que tu ganado no se quede sin vacunas. Más de 4,6 millones de animales bovinos y bufalinos recibirán la vacuna contra la fiebre aftosa hasta el 30 de junio de 2023. La vacunación está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Su Sanitario. Y entre otras noticias, denle lo que se merece al niño Moisés. Moisés Caicedo es uno de los ocho futbolistas nominados al premio de mejor jugador joven de la temporada en la Premier League. Las votaciones empiezan hoy hasta el 22 de mayo en la página oficial de la Premier League.